Hoy te voy a enseñar a colocar una cremallera invisible en una falda Necesitamos la cremallera invisible de unos 30 cm Y estos prensatelas que ves en la imagen Tanto el de cremallera invisible como el de aproximación ideal para cremalleras Lo primero que debemos hacer, sobre todo en función de la tela Es colocar entre tela donde vamos a colocar la cremallera Después con la cremallera cerrada y unos alfileres Iremos colocándola en el lugar que queremos que quede definitivamente De esta manera nos haremos una idea de por donde tenemos que ir sin necesidad de hilvanar Lo hacemos en dos pasos Primero un lado y luego el otro Marcaremos también el lugar en el que termina la costura Y hasta donde llegará la cremallera Y después continuamos colocándola como ves con alfiler Esa sería la marca que he hecho con tiza Para dejar bien señalada hasta donde quiero coser Recorto lo que es la cinturilla Y sobre todo no elimino la parte superior Porque nos va a venir muy bien tenerla tal cual La cremallera llegará hasta la parte media de lo que es la cinturilla Eso hay que tenerlo en cuenta Y ya colocando el prensatelas de aproximación Pasamos un primer pespunte Que no tiene que ir muy junto a lo que es la cremallera Puede ir un poco más holgado Simplemente nos va a ayudar a no tener que hilvanar Pero ya tener colocada la cremallera Después le damos la vuelta Vemos que en la falda todo está bien Todo ha quedado correcto En la parte final hay ningún desnivel Y por supuesto lo que es la cinturilla Encaja perfectamente y está alineada Una vez que lo tenemos ya claro Vamos a coser y aproximar más esa cremallera Para ello vamos a pasar el carro de la cremallera Para abajo Como ves me han sobrado unos centímetros Y entonces lo voy a dejar ahí Porque me va a venir mejor no coser con el carro a la vista Coloco el prensatelas de cremallera invisible Y intento ir todo lo aproximada que pueda A lo que es la cremallera Para que me quede bien juntita Y así quedé invisible Ahora ya puedo pasar el carro a la zona visible Vamos a ocuparnos de la cinturilla En este caso como es una cremallera invisible Que llega hasta el límite de la cinturilla Voy a ponerle una presilla y un botón En el interior Así me evito que en un momento dado Pues la cremallera pueda bajar También puedes poner un corchete La pequeña presilla la voy a hacer Con pequeñas puntadas a mano En un momentito Doblando la tela Y la voy a colocar en la parte media Cuando doble la cinturilla La dejo colocada El remate de la cinturilla Lo dejamos doblado hacia adentro Y ya puedo coser los laterales de esa cinturilla Lo haremos con los derechos enfrentados Para que al darle la vuelta quede perfecto Recorto ahora sí el remate de la cremallera Y ya me queda la presilla lista Para colocar el botón en el otro lado Y ya quedará perfectamente cerrado Pero antes te propongo otro remate Para la cremallera Un remate adicional Que puedes o no hacerlo En este caso vamos a colocar Bieses en los laterales de la cremallera En toda esa costura Como ves es muy sencillo Y queda insertada en el bies Ese remate De la cremallera Y queda perfecto Incluso recorto la cremallera El final Y también allí va a llevar un bies Ese pequeño bies También lo dejaré oculto en los laterales Con los bieses Que tapan toda la costura Ahora termino de coser Los bieses laterales Utilizaré el prensateles de aproximación Le daré la vuelta Y pasaré un pespunte por encima Y ya tengo lista Y ya tengo lista la costura Y ya quedado perfecta Solo me falta pasar Un pequeño pespunte A modo invisible Por la parte del derecho Y quedará la costura oculta hacia adentro Así queda un remate limpísimo Como ves también he rematado La cinturilla con un bies Pero eso lo he hecho previamente Ahora paso El pespunte justo por la costura Entre la falda y la cinturilla Y así no queda a la vista Ya tengo la cinturilla cosida Y ahora ya Solo me falta en este caso Poner el botón Y en este caso Como el diseño es De Paco Peralta Al que quería hacer Un pequeño homenaje Voy a colocar también Su etiqueta La coso con puntadas En los extremos Y a mano Ya tengo lista la cinturilla Y la cremallera invisible Espero que te haya gustado Este tutorial Si es así Dame un like Y nos vemos muy pronto En este canal Dedicado a la costura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!